Esta es una aplicación bastante sencillita, es de las primeras que describían tanto imágenes como colores y una vez que la abrimos, tenemos un botón arriba que es el de repetir para que vuelvan a procesar la imagen y ese es el botón de hacer foto para lo que quieras describir. Entonces tú haces la foto de lo que sea y en cuanto tú le das al botón empieza a procesar la imagen y cuando tenga un resultado pues te dice exactamente qué es. Me imagino que ahora dirá superficie blanca, ¿ves? Lo pone ahí, entonces con eso lo utilizo por las mañanas para describir los colores de la ropa pero también muchas veces para describir, por ejemplo, decirle a alguien estoy al lado de alguna puerta de garaje roja, es bastante útil en ese sentido y luego también lo que te permite es que en botón de catálogo puedes seleccionar una de las fotos de la librería para que la procese y la verdad que es genial por eso porque es bastante sencilla pero como esta hay muchísimas aplicaciones por el estilo, en realidad es una cuestión de velocidad y de precisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!